Oí a una vieja buenos comentarios, que hacían tres mozos por aspectos varios, acerca de una morenita, linda y suavecita, que hacia ellos venía en la tardecita. El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente es una fecha conmemorativa que resalta el encuentro de mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe, celebrado en la República Dominicana el 25 de julio de 1992, durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas. Esta celebración tiene el objetivo de visibilizar el valor de la mujer afro en la sociedad y la cultura. El valor de la mujer afro en la sociedad es muy relevante, preponderante, significativo e importante, ya que a través de la educación la mujer afrodescendiente ha logrado escalar, varios peldaños en diferentes ámbitos, como la poesía, la literatura, la política, la educación, la economía. Desde los tiempos de la esclavitud, la mujer ha tenido un papel muy significativo en todos los procesos, dado a que sus aportes, de pronto por la historia no han sido tenidos muy en cuenta, pero han sido supremamente significativos. La mujer afro tiene un valor grandísimo en la sociedad colombiana, por todo el aporte que ha dado. Si nos vamos a la época de la colonia, podemos darnos cuenta que las mujeres afro eran un tesoro por el peinado que se realizaba. Ese peinado era una ruta de escape, un mapa. Entonces, según el peinado que se hiciera, era una herramienta de resistencia y a la vez una herramienta de comunicación. Y en esa época era el tesoro mejor guardado por parte de los hombres, las mujeres afro, con ese peinado que tenía, para ellos poderse escapar hacia los palenques. Y cómo también en sus cabellos ensortijados llevaban semillas para regar los terrenos que ellos iban a ocupar ya como esclavos libertos. Ese papel ha sido de mucha relevancia. Algunos exponentes muy importantes de Colombia son Nasli Lozano, conocida como la Dama de Hierro por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Y Deila Zapata Ulivela, destacada internacionalmente por su contribución a la música, el baile y el folclor de la costa. Encontramos mujeres afrodescendientes tan destacadas como Teresita Gómez, que tuvo la fortuna desde su infancia a acceder a un piano y se consagró como una pianista que ha representado la mujer negra a nivel nacional e internacional. También tenemos, por ejemplo, acá una voz como la de Leonor González Mina, que fue una mujer artista que surgió cuando era difícil hacerse carrera en el ámbito musical. Y ella como mujer negra se posesionó y representó a Colombia en muchos eventos. Miramos ahora unos personajes afro, femeninos, que en nuestra cultura se le da mucha importancia, como son las matronas. Un ejemplo, yo no nací en un hospital, no nací mediante una partera. Entonces, miramos que en algunas regiones todavía se sigue con ese semillero de que las mujeres ayuden, sobre todo en el campo, en las veredas, que les queda muy difícil llegar al hospital, ayuden a otras mujeres a tener a su bebé. Se estima que desde el año 2016 han sido asesinadas 81 líderes sociales afrodescendientes, entre ellos muchas mujeres que dedicaron su vida a la defensa y a sus derechos. El día de hoy se rinde homenaje a sus pérdidas. Acá tenemos docentes, tenemos mujeres afro que no son docentes, pero tienen una cultura, traen una cultura desde sus raíces, que es muy importante. Y se pudo observar el día que hicimos la celebración de la afrocolombianidad, las poesías, los cantos, los rituales cuando se explicaron. Pero la mujer ha logrado escalar, educarse, competir y hacerse sentir en la sociedad. Te invito a todas las mujeres afro del municipio que sigan empoderándose y mostrando su cultura y enseñándole al pueblo andino todo lo que saben. Las raíces de la cultura afro en estas mujeres representan uno de los legados más importantes en la historia de Colombia. Para algunos, simbolizan el reflejo de una historia olvidada. Para otros, encarnan la lucha de una cultura que ha perseverado durante siglos por su integridad.